El Club de Cuerza y la Herradura A esos niños con parálisis cerebral que necesitan una estimulación y montar a caballo les ayuda a estimular toda la parte nerviosa, muscular, les ayuda en muchos. O sea, es lindo ver el cambio que cada vez que vienen estos niños y se van y pasan varios meses, ves que les ayuda mucho en la parte motriz. El Club de Cuerza y el Club de Cuerza y la Herradura es todo tipo de ayuda que se pueda para conseguir los medicamentos oncológicos para los niños con cáncer. Y ahora con la Fundación Prepase que es un proyecto que tiene poco tiempo de estar aquí haciendo equinoterapia en la Herradura. Los caballos es algo que me apasiona desde que tengo 7 años, bastante tiempo y no sé de dónde salió ese gusanito por el amor a los animales y a los caballos especialmente. Pero me encanta tener siempre una meta, venir a montar todos los días para poder ir a representar a Honduras en unos juegos. Ahorita mi próxima meta es ir al Centroamericano y al Caribe que es en México, en Veracruz en noviembre. Y es algo bonito porque te levantas con una meta. Hoy tengo que llegar, tengo que clasificar, tengo que hacer todo lo posible por hacer un buen papel y representar a mi país lo mejor que pueda. Para la Fundación de los Niños con Cáncer tenemos el Plan Padrino que por un lempira al día tú puedes ayudar a comprarle los medicamentos oncológicos a los niños con cáncer. Tenemos alcancías, puedes hacer débitos automáticos en tu tarjeta de crédito. Hay muchas maneras de ayudar. Gracias. Gracias.